La institución educativa privada Marcela Pozoquinde de Chancay cumplió su cuarto aniversario. El director es el licenciado Luis Felipe González Cárdenas. Informó que estudian 280 niños. Gracias a todo el canal 46 de Chancay, gracias por esta cobertura. Bueno, hoy día estamos dando apertura a nuestro cuarto aniversario como institución educativa privada Marcela Pozoquinde. Y queremos darle las gracias a todo el pueblo de Chancay por esta acogida que tenemos año a año y como siempre tratando de cumplir al máximo todas las metas que nos hemos trazado. ¿Cuántos años? Estamos cumpliendo cuatro años como institución educativa Marcela Pozoquinde. Antes se llamaba Parcia Bonifati, ¿no? Sí, exactamente antes, pero ahora ya tenemos la nuevo RUC, institución educativa Marcela Pozoquinde Sot. ¿Tú cuántos años ya de director? Bueno, ahorita tengo 15 años ya como director de la institución educativa y realmente es una suerte y un honor tener la dirección de esta prestigiosa institución. ¿Cuántos alumnos aproximadamente? Ahorita tenemos aproximadamente 280 niños. ¿Niveles? Es entre nivel inicial y nivel primario. No contamos con el servicio secundario. Objetivo como siempre, el año pasado hemos tenido muchísimas metas que la hemos logrado, hemos cumplido y este año vamos a superar todas aquellas, porque por ejemplo el año pasado fuimos campeones en todas las disciplinas, también lo que es cultura general, razonamiento matemático, razonamiento verbal, el campeonato interpromociones que realizó la Municipalidad de Chancay, los cuales los niños, tanto hombres como mujeres, logramos ocupar el primer lugar y obtuvimos los pasajes para irnos de promoción a la ciudad de Trujillo. También indicó que las características principales de su institución educativa son humildad, trabajo y prosperidad. La institución como siempre se ha caracterizado, desde el niño hasta el profesor, incluyendo todos los padres de familia, la humildad, el trabajo y la prosperidad. Y un trabajo conjunto para poder lograr nuestras metas. Bien, a nombre del Canal 46 Cable Noticias, feliz aniversario, Lucho, y algún mensaje quizás a la familia, a la familia de esta institución educativa. Bueno, en especial primero quiero brindarle el apoyo y el cariño respetuoso a todo el pueblo de Chancay, porque siempre donde vamos, pertenezcan o no pertenezcan a la institución educativa, siempre nos dan la cobertura y el cariño que tal vez no merecemos, pero digo yo que muchísimas gracias. Y también a todos los papás y las mamás marcelinas. Y a los niños. Y a los niños, que son nuestra materia prima que estamos formando, para algún día que ellos sean grandes personas, grandes profesionales, sobre todo grandes personas. ¡Gracias!